E iniciamos contándoles que a los 79 años falleció el ingeniero Rodolfo Hernández, esto tras luchar contra un cáncer terminal por aproximadamente un año. Fue alcalde de Bucaramanga y enfrentó a Gustavo Petro en la contienda por la presidencia de la República. A la 1 y 30 de la tarde, el Hospital Internacional de Colombia confirmó el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández. A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon. Hernández estuvo hospitalizado desde mayo. Lo sometieron a una cirugía de emergencia con pronóstico reservado. Personalidades como el presidente Gustavo Petro publicaron sus condolencias. Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia. El expresidente Álvaro Uribe. No estropésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga. Nunca lo molestamos. Nada le pedimos como él lo reconoció. Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto. El ministro de Interior Juan Fernando Cristo. Yo tuve la oportunidad de conversar con él después del diagnóstico del cáncer. Es además paisano del gran Santander. Trabajé muy bien con él cuando fue alcalde de Bucaramanga y aquí en el Ministerio del Interior en los temas de seguridad y convivencia. Creo que fue un dirigente importante para Santander. Transformó la ciudad. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. En Bucaramanga, en Florida Blanca, en Piedecuesta y por supuesto era una persona muy querida y por supuesto además que tuvo un gran respaldo en las pasadas elecciones.